Adiós al sueño mundialista. Los argentinos estaban desconsolados el sábado luego de la derrota 4-3 ante Francia, que se metió en cuartos de final de Rusia. Ganando 2-1 no puede ser que te claven tres goles. Yo estoy caliente por eso, más que nada. Algo no está funcionando bien, ¿no? Creo que ganando 2-1 no te pueden clavar tres goles. La derrota representa un nuevo golpe para la generación Messi, que no ha podido superar la presión de perder tres finales consecutivas, en el Mundial 2014 y las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América. Este proceso de jugadores creo que ya cumplió su ciclo. Hay una renovación de 11 más, de 10 más, más Messi, que tiene que seguir, que la tiene que conseguir la Copa. Es fundamental. O sea, quiero que se vaya del fútbol con la Copa de Oro. Es fundamental. Lo amo eso. Es mi ídolo en el fútbol. En Buenos Aires, cientos de personas que se reunieron para ver el partido en pantalla gigante, tampoco tenían consuelo. Tiene que renovar todo. Lamentablemente tiene que renovar todo. Messi no, pero bueno, los chicos ya están grandes. Están grandes ya. Jogaron bien, pero bueno, no pudieron. Argentina suma un cuarto de siglo sin conseguir ningún título. El último fue en la Copa América de 1993. No puedo olvidarme de los tres finales. No quiero mirar...